Cuando Marx Arriaga asumió el cargo de director general de bibliotecas, en todo el país había cerca de 7,450. Habría que tomar en cuenta que de esas 7,450, casi 600 estaban cerradas. Que la mayoría de ellas no habían tenido más que una colección inicial de libros, pero no se les había reforzado y los libros estaban con mucha humedad, con mucha acidez. Entonces teníamos una red que funciona en el número, funciona a nivel estadístico, pero que tiene graves problemas porque los acervos no están actualizados, no responden a las necesidades de la población. Según el funcionario, algunas de estas bibliotecas estaban a punto de cerrar por la violencia. Otras no tenían internet, módulo de servicios digitales, ni programación alguna de fomento a la lectura. El primer diagnóstico que hicimos fue ese. Era una red, la red cultural más grande que tiene el país, sí, cierto, pero es una red que se había dejado abandonada y se había privilegiado tan solo el envío a ciertas bibliotecas centrales, centrales estatales, algunas regionales, y a ciertos estados, ni siquiera a todos los estados del país. El hecho grave en este atraso que ha tenido la red nacional de bibliotecas está en las zonas rurales, donde el acceso al conocimiento se da solo a través de la biblioteca pública. Cada tres años, la OCDE medía los avances que teníamos en cuestión de competencias lectoras dentro de los ámbitos escolares. Y a pesar de que cada año íbamos disminuyendo las competencias que el estudiante debía tener en el ámbito de secundaria preparatoria, la Secretaría de Educación Pública no tenía una política en conjunto con Secretaría de Cultura de que la biblioteca pública fuera uno de los pilares que tuviera ese sector, siendo que en la estadística las personas que más asistían a la biblioteca pública eran niños de primaria, secundaria y preparatoria. Primero necesitamos saber cuáles son los libros que hay en el país. Necesitamos un inventario y tener un catálogo al día actualizado. De estos son los libros. Con estas obras son con las que podemos construir el edificio que será el fomento a la lectura en el país. Debemos quitarle el miedo a las personas hacia la lectura del libro. Cada vez por los medios de comunicación, por las nuevas tecnologías, el libro va quedando como algo, como un objeto de culto, como un objeto que tan solo es para minorías. Para que logremos hacer un vínculo entre el libro, la biblioteca y su público, necesitamos un punto intermedio. Y es alguien que facilite, que sirva como ese puente. Necesitamos lo que algunos llamarían un mediador de lectura o alguien que tenga un proceso didáctico que le facilite la lectura hacia ese otro. No es sencillo. No es sencillo porque los medios de comunicación lo que hacen es simplificar los contenidos, dar todo muy digerido. En cambio, las lecturas, los libros, lo que buscan es el pensamiento crítico del sujeto. No hay lecturas sencillas. Para Arriaga, esta figura del mediador de lectura debe ser desempeñada por los profesores en las aulas y los bibliotecarios en las bibliotecas.